El expresidente peruano Alejandro Toledo ha sido extraditado por Estados Unidos a su país para que pueda ser juzgado por corrupción. Ya está en la cárcel, aunque lo que ha dado la vuelta al mundo ha sido que dos de sus ministros se liaran a insultos y golpes, mientras esperaban su llegada a Lima. Hola, soy Esmeralda Antona y estoy aquí para contarte en tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. Ambos estaban en las cercanías del aeropuerto esperando ver al expresidente. Comenzaron insultándose tras discutir sobre las acusaciones a Toledo y la cosa acabó a puñetazos. Eres mentiroso de porquería, muerto de hambre que me pediste trabajar. Poco que añadir sobre esto, así que mejor cambiamos de tema. Muchos países han comenzado a evacuar a sus nacionales de Sudán porque los combates siguen, a pesar de que se multiplican los llamamientos al alto el fuego. El último, el del Papa Francisco. Que hablaba desde el balcón del Vaticano de la gravedad de la situación e instaba a retomar la senda del diálogo. El conflicto en Ucrania ha disparado el gasto militar en Europa a cifras de la Guerra Fría. Kiev sigue preparando su contraofensiva con el apoyo de Occidente, explicitado este fin de semana por el presidente español Pedro Sánchez en Lisboa, en el acto del 50 aniversario del Partido Socialista portugués. En el que ratificó el compromiso con la integridad territorial y la libertad de Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron ha admitido errores de comunicación en la defensa de la reforma de las pensiones que está provocando una caída de su popularidad tras multitudinarias manifestaciones y protestas en su contra que no cesan. En España se entrega hoy el premio Cervantes al poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas, un día después de celebrarse el Día del Libro, que más allá de honrar la muerte de Shakespeare o de Cervantes, es una celebración de las letras y la literatura. Y si se acompaña de flores como en Cataluña, no es de extrañar que la escritora sueca Camila Lathber estuviera encantada con la fiesta y lo emocionante del día con sus seguidores esperando hasta dos horas para que les firmara sus libros en Barcelona. También este fin de semana, el sábado, fue el Día de la Tierra. Los humanos hemos cambiado por completo el clima del planeta y estamos terminando abril con temperaturas de pleno verano. El sudeste asiático se muere de calor, el río Colorado no tiene agua para los 40 millones de estadounidenses que dependen de él y la sequía mata las cosechas en medio mundo. El hielo antártico, la reserva de agua dulce más grande del mundo, se derrite cada vez más rápido, lo han dicho dos estudios diferentes en los últimos días y alertan de que podría provocar el colapso de varios glaciares más pronto de lo que creemos. Acabo ya, buen lunes y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia F.